Hola, bienvenidos a Pixel Exit. El día de ahora vamos a hacer una figura que se puede sostener con una simple base, base de Kirby. Y es algo muy básico, espero les guste y vamos a verlo. Amarillo, amarillo pollo, rosa clarito, rosa chicle, color negro. Y aquí voy a utilizar cuatro cuentas transparentes para poder ensamblarlo con ese patrón de abajo. Y que sea más fácil, ustedes los pueden hacer de cualquier color ya que no se van a ver. Esta es la tercera vez que vamos a utilizar el papel Pixel Exit. Ya tengo mis dos figuras, esta sí le puse peso encima para que quedara planita. Y ahora lo que sigue es simplemente ensamblar. Ya quedó, quedó así. Lo pueden utilizar como regalo o lo pueden poner en su oficina si es que está muy aburrida. O simplemente en su habitación. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente.